Vamos a hablar de la Semana Internacional de la Música de Medina del Campo, de la 27 edición. Ayer se presentaba y hoy vamos a conversar con el director para que nos cuente en profundidad todos los detalles de lo que se pasa en una semana apasionante. En esta ocasión, del domingo día 4 al 11, una semana completa llena de actividades y un año más, hay que reconocer que el ayuntamiento, y en este caso, el director de la semana, da una vuelta de tuerca para la hora de elegir los conciertos. Nos acompaña, como antes comentaba el director, Emiliano Allende, buenas noches. Buenas noches. Bueno, una vuelta de tuerca, se vuelve a dar otra vez, para conseguir que los medinenses, las personas que nos visitan de la comarca y de la provincia, pues les apetezca pasarse por el auditorio, ¿verdad? Hombre, la verdad es que yo creo que es una programación, la de este año, yo creo que es la más, lo digo todos los años, así que no lo sé, la más ambiciosa de las 27 ediciones con las que vamos a cumplir. Intentamos mantener el nivel que tenemos de las últimas ediciones y cumpliendo siempre con la idea central de arropar a la música clásica, que forma parte del núcleo central. Así fue como empezó la semana de música y así sigue. Lo que pasa es que ya desde hace unos años, pues hemos incluido conciertos de otro tipo que de alguna manera enriquecen, buscan otro tipo de públicos y por qué no decirlo. O sea, forman parte también de la música, porque la música no es solo música clásica. Es decir, hay otros tipos de música que también tienen muchísimos seguidores y este año tenemos muestra de ello con dos de los conciertos que traemos que no son de música, específicamente de música clásica. Vamos a comenzar a repasar los diferentes conciertos. Nosotros comenzamos el día 4 domingo y lo hacemos con un clásico a nivel internacional como son los sabandeños. En concierto. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que tras una larga espera vamos a tener por fin la ocasión de ver el Medina y de escuchar a los sabandeños. Los sabandeños, el ayuntamiento hizo un intento de traerlos, creo que fue hace dos años, dos o tres años ya, porque el tiempo pasa muy rápido. Y finalmente no se pudo conseguir, la verdad es que es un grupo al que la península está deseando volver a ver, porque hace mucho tiempo que no actúa. Es, como tú muy bien has dicho, un clásico y lo que es la música canaria, la música hispanoamericana y últimamente también han incluido los boleros. Forman parte, yo creo, de la programación, la gran cantidad de discos que tienen en el mercado. Y yo creo que va a ser un acontecimiento, efectivamente, como pórtico a toda la semana que nos espera, poder abrir con los sabandeños. Hay mucha gente ya que ha visto el cartel general del festival y en el primer grupo que se ha fijado han sido los sabandeños. O sea que siguen teniendo ese tirón y ese cariño que tienen entre la gente. No olvidemos que el tipo de música que hacen es un tipo de música que gusta a todo el mundo. Yo lo que siento, porque tenía predilección por un artista que no puede acompañarla, como es en este caso María Dolores Pradera. Bueno, te voy a decir la verdad, María Dolores Pradera, nosotros hemos estado estos últimos años con muchísimo interés porque viniera, porque ha sido un artista que hemos tenido además muy cercana. Bueno, nosotros teníamos un grupo cuando éramos jóvenes en el que hacíamos música al estilo de María Dolores Pradera. Hay una chica aquí en Medina que canta maravillosamente, Vigoña Balmaceda, canta maravillosamente como María Dolores Pradera. La verdad es que ella estaba ya, María Dolores estaba ya muy enferma y aunque ha cantado hasta el final... Pero te lo digo porque con los sabandeños, porque iba muy unida ahí los sabandeños y ella había sido ese dúo ahí, ¿verdad? Es que ya actuó con los sabandeños, actuó con mucha gente de mucho tipo, pero con los sabandeños le iba fenomenal. Porque ese tipo de canción espanamericana, los sabandeños, seguramente que recordarán en alguna de las canciones los sabandeños también a todo lo que ha grabado María Dolores Pradera. Es una pena, de verdad, que uno puede ver aquí en el escenario del auditorio sabandeños y María Dolores Pradera sería algo, ¿verdad? Pues se nos ha ido María Dolores Pradera, tenemos que hacer algo para resucitarla. Es una lástima. Nos vamos al día siguiente, nos vamos al lunes día 5 de noviembre y nos encontramos, bueno, pues un pianista de talla, iba a decir internacional, de talla mundial. Pues sí, además, en este caso se da la circunstancia de que Juan Carlos Fernández Nieto acaba de ganar el premio del público de uno de los concursos de piano internacionales más importantes, del Paloma o sí, de Santander. Y suele suceder que además en su patria chica, pues es donde menos le conocen, porque tenemos el orgullo de presentar a un pianista que es baisoletano y que él normalmente reside en el extranjero, llevo mucho tiempo en Nueva York y ha tenido que ser ahora con ganar este premio con el que todo el mundo empiece a fijarse en él. Nosotros, bueno, yo le llamé personalmente para decir que teníamos muchísimo interés que pudiera venir a la Semana Internacional de la Música, porque todos los años tenemos un concepto de piano y que este año creíamos que era el mejor que podía venir. Muy contento él, aceptó y además agradeció que por primera vez casi en la provincia se acordaran de un pianista que tiene fama internacional y que como otras tantas veces pasa, es de donde uno es, donde casi menos se acuerdan de él. Que quede claro que la Semana de Música intenta siempre incluir en la programación conciertos de gente cercana. En este caso tenemos a Juan Carlos, pero vamos a tener también al día siguiente a María Rodríguez, que es una soprano baisoletana también. Y al día siguiente vamos a tener a una laudista que también es natural de Castilla y León, es decir, que entre los grandes conciertos tenemos baisoletanos y castellano-leoneses. Pues martes día 6, decía, pisa con gracia, pisa con garbo, porque un relicario, desde el relicario, al relicario se podrá escuchar el día 6, ¿verdad? Martes 6. Sí, este es un concierto del que llevamos tiempo gestando. Ha contribuido mucho María Rodríguez, la soprano que ha estado acompañándonos en la presentación de la semana. María Rodríguez es una soprano maravillosa que ha cantado en los escenarios más importantes del mundo. Además ha sido una habitual en los repertorios de ópera en el teatro real. Yo la he visto en el teatro real con varios papeles importantes. Tiene mucho interés María en esta época en recuperar la música española. La música española a través de la zarzuela, la tonadilla y la copla. Viene acompañada de Aurora Frías, van a hacer también baile y la pianista Celsa Tamayo que viene. Es una pianista muy buena que ha sido pianista que ha manejado todo el repertorio operístico en el teatro real. Es decir, los ensayos de las óperas en el teatro real no se hacen con orquesta, se hacen con piano. No tienen todos los días la orquesta entera para ensayar. Entonces un piano sustituye a la orquesta entera. Mientras que esa de Volcelsa, Tamayo que viene a acompañar a María Rodríguez y a Aurora Frías, es la repertorista del teatro real, que es una pianista extraordinaria. De manera que ese recorrido que van a hacer por la tonadilla... Es que además María va a explicar en una conferencia ese mismo día en el Museo de las Ferias, va a explicar precisamente ese recorrido con algunas anécdotas y algunas cosas además que la gente no sabe, como que por ejemplo, la manera de Carmen, en realidad la compuso un español, Iradier, y fue Bicet el que copió esa manera. Y ella va a cantar precisamente la Carmen, que se inspiró en la Carmen de Iradier. Eso poca gente lo sabe. Es decir, Bicet para su Carmen, para la ópera, incluyó la manera de Iradier, que finalmente se hizo muy conocida, pero que tenía un compositor anterior. Pero bueno, todas estas cosas que forman parte un poco del entramado de lo que es la música española, que es la gran música española, que tiene mucho que ver con la tonadilla, con la copla, con el cuplé, con el café, teatro, pero también con la zarzuela. Claro, que luego se le voy a un género mayor, aunque siempre se le ha llamado el género chico, pero quizá porque nació en esos sitios más pequeños, pero que es una música, como María ha dicho en la presentación, una música muy grande. Sí, hay que recordar que estuvo María precisamente aquí en la presentación de esta 27 edición de la Semana Internacional de la Música de Medina. Nos vamos al jueves día 8, aquí el miércoles. Bueno, el miércoles pasa lo siguiente, que como el jueves día 8 viene el concierto estrella, ya el año pasado dimos ese salto con la Fuera del Sbaus, que nos costó que el día anterior el auditorio tuvo que estar dedicado al montaje del escenario. Este año nos ocurre lo mismo, hemos hecho una apuesta muy fuerte y traemos el día 8, traemos yo creo que el espectáculo más importante que ha traído la Semana de Música en sus 27 ediciones. Es un espectáculo que funde música electrónica, que funde el flamenco, que funde la música clásica, el baile, es un desafío a la gravedad. Mucha gente les compara con algunas cosas que hace con el Circo del Sol, son unos bailarines extraordinarios. Y bueno, las críticas en todo el mundo, Washington Post, el New York Times, el mundo entero. Bueno, este espectáculo lo han visto ya 9 millones de espectadores, y es impresionante, realmente, ellos bailan, taconean, desafiando la gravedad, con la cabeza hacia abajo, sujetados en unos trus. Bueno, es verlo, de verdad, ver unir todas las artes metidas en este espectáculo, que además es un tour de Forbes, prácticamente le podríamos considerar, es muy parecido a lo que es un show de Broadway, desde luego son de una talla internacional. El concierto más ambicioso que hemos traído en los 27 años, sin ninguna duda. Pero necesita del montaje del día anterior, del miércoles. Por lo tanto, el miércoles, la Semana de Música se va al Museo de las Ferias. Y en el Museo de las Ferias vamos a hacer un concierto muy bonito, que tiene mucha relación con la música renacentista, que está tan arraigada la tradición ya al Medina. Nosotros no queremos ningún año dejar de mostrar con un concierto de música renacentista, en este caso, la soprano Delia Agúndez y la audista y musicóloga Alicia Lázaro, que va a hacer una conferencia ese mismo día a las seis y media de la tarde, pues nos van a hacer un recorrido por esas músicas ajenas que llaman, cien años de músicas viajeras, en las que se han recogido las canciones que están en los cancioneros muy cercanos a Medina, en el cancionero de Segovia, en el cancionero de Palacio, y además van a terminar el concierto con dos canciones recogidas en el libro de Diego Pisador, que fue un libro que se imprimió en 1552, en Medina del Campo, precisamente. Entonces esas dos últimas canciones, precisamente, van a ser un homenaje a Medina del Campo, que además lo vamos a hacer dentro del Museo de las Ferias. En el museo hay un cuadro, además, en el que se recoge muy bien, un laúz muy parecido al que va a tocar Alicia Lázaro. Así que, digamos que el miércoles tenemos un concierto más pequeñito, pero muy importante y muy relacionado con Medina y con la música racionista. Y el jueves, como he dicho antes, pues nos iremos de nuevo al auditorio para ver este espectáculo integral, que es el que los vivancos nos proponen con Nacidos para Bailar. Yo creo, Emiliano, que ahora mismo contamos que una localidad como Medina del Campo, de poco más de 20.000 habitantes, 21 habitantes, va a contar con un concierto de los vivancos y a uno no se lo cree. Bueno, pues la verdad que hay gente que me lo ha dicho ya, pero los vivancos van a venir a Medina, pues los vivancos van a venir en parte porque hemos hecho una negociación también con uno de sus managers que conoce a algún solista que ha venido a Medina en años atrás y es el que puede avalar de que en Medina, pues se tiene mucho amor a la música, que llevamos más de un cuarto de siglo haciendo un festival y que pueden venir. Hombre, la verdad que también haciendo una negociación especial porque los vivancos, si tuviéramos también que pagar el caché que normalmente cobran, pues no hubiéramos podido hacerlo, hemos hecho una negociación especial y ese es un poco el que todo el mundo pone de su parte y hemos logrado que venga y creo de verdad que el público de Medina se va a quedar asombrado del nivel que tiene y sobre todo las cosas que hacen que parece un desafío a la gravedad. Yo no sé, pero seguramente si no están atentos y no consiguen la localidad es fácil que sería, se cuelgue el cartel de no hay billetes. Sí, hay mucha gente que me ha preguntado por este concierto de los vivancos, por el de Sabandeños también, y quiere decir que son estos dos conciertos que son las músicas no usuales, la música no clásica, aunque ellos también hacen música clásica, tocan, todos tocan, todos bailan, tocan el cajón, bailan flamenco, hacen fusión, la música rock también aparece, es decir, es un espectáculo total, integral, que merece la pena y luego después toda la parte de dirección escénica, decorados y demás, tienen gente de detalle internacional, es decir, que es un espectáculo, como te decía antes, de la categoría de Broadway. Nos vamos al viernes, día 9 de noviembre, un clásico, aquí no puede faltar que nos visite nuestra gran orquesta sinfónica de Castilla de Ombra. Sí, es verdad, pero este año además hemos hecho una negociación diferente porque el concierto de música de cine que solemos recoger estos últimos años, este año tenía una propuesta no mala, una propuesta sobre música, sobre cine mudo también, de Harold Lloyd, pero una propuesta que tenía muchos menos músicos. Entonces, gracias a una gestión personal de la directora general de políticas culturales, de Mar Sancho de la Junta, que se está portando muy bien con nosotros, con el ayuntamiento, es decir, hay un buen feeling entre esta mujer, la orquesta y nosotros. Entonces, se ha dado la posibilidad de poder hacer nada menos que la novena, la novena, que es como se la conoce, la novena sinfonía de Beethoven, que es la gran sinfonía, que es patrimonio de la humanidad, que forma parte del himno de la Comunidad Europea, la famosa sinfonía del himno a la alegría, que tantos éxitos ha cosechado, pero que aquí se va a hacer en versión integral. La orquesta sinfónica, los cuatro solistas, los dos coros y el director, o sea, que va a ser un acontecimiento maravilloso, tocado por la orquesta de Mar de Castilla y León. Yo creo que ese día registraremos un lleno también, porque ahora mismo es una ocasión única poder escuchar íntegramente la novena sinfonía de Beethoven, por una orquesta de esa calidad. Si yo preguntase al director de la semana con qué, precisamente, concierto nos podemos quedar, o se puede quedar él, seguramente que tendrá sus opciones y alguna en particular, pero yo, para mí, Emiliano, de verdad, el que más me va a gustar de todos va a ser el sábado de adiós. Yo tengo una debilidad por Carmina Burana, que es que yo habré escuchado no sé cuántas veces... Pero no eres tú solo, eh. No, digo yo, digo yo, el resto, para mí de la semana... Pero no, Carmina Burana, a ver, es uno también de los retos detrás de los que lleva el Festival de Música muchos años. El problema es que contratar un Carmina Burana es también muy caro. Hace unos años, la Funa de los Baos hizo un Carmina Burana maravilloso, que era totalmente inasequible para un festival con el presupuesto que tiene el nuestro. Entonces, este año hemos logrado que un grupo de Madrid, Camerata Lírica, que lo tiene montado, hayamos podido acceder y hayan podido bajar también su caché, porque claro, no solo es la orquesta, los dos pianos, un grupo de percusión en los coros y los tres solistas, sino que también hay un apoyo también audiovisual con un vídeo que tiene que ver un poco con los textos, que son unos textos que es importante, traduciremos y meteremos en el catálogo los textos de los poemas de los goliardos, poemas de los siglos XII y XIII, que son poemas que hablan del amor a la vida y a todo al vino y lo que son, pues todo lo que es el apego a la tierra. Efectivamente, la música de Karl Orff, por la razón que sea, ha traspasado el tiempo y forma parte, yo creo, del erario musical de todo el mundo. Y si tuviéramos que hablar de cine, pues hay cantidad de películas, nosotros hemos montado en el vídeo un fragmento de Excalibur, que es una de las grandes películas que utiliza el Carmina Murana, pero hay muchísimas más, hay toda una serie de películas que utiliza el Carmina Murana que parece que es un canto muy primitivo y como consecuencia muy arraigado al oído humano. Yo creo que es una buena manera de terminar este año el festival con una obra que es una de las obras universales, que es otro de los objetivos del festival, en la medida de lo posible, hacer que se estrenen en Medina las grandes obras de la historia de la música y en este caso vamos a poder hacer el Carmina Murana. Yo es que no me cancho de escucharlo y además que cada vez me pone más el vello de punta. Cuando escucho hay un momento de verdad que... Pues vamos a tener ocasión el día 10. Luego después, el día 11 ya como clausura, que no puede faltar tampoco, vamos a tener el concierto para niños, que para nosotros es muy entrañable, porque ver a los padres con los niños, dar los primeros pasos y escuchar la primera música y sobre todo además trabajando, porque es un grupo de teatro teloncillo que trabaja muy bien con los niños. Y el Quinteto Respira, que viene con ellos, es un quinteto de la Orquesta de Castilla y León, o sea que son unos músicos que tocan maravillosamente también. Entonces ese circo musical que se llama El Espectáculo, creemos que puede ser el colofón para una semana que otra vez hemos logrado reunir, no sin mucho trabajo. Algunas cosas hemos tenido que dejar, porque no podían venir. Es decir, hemos barajado muchas opciones y finalmente la verdad que estamos contentos de esta programación que presentamos a todos los medirenses. Yo con la acción de Emiliano estoy convencido que ya está preparando, o cuando menos tiene en mente, o ya ha hecho los primeros contactos para lo que va a ser la 28 edición y todavía no hemos estrenado la 27 edición. Sí, por una razón, porque algunas cosas de las que quieres contratar hay que hacerlas con más de un año, porque incluso aquella gente que quieres que vengan es que tienen sus agendas llenas, que es lo que nos ha pasado este año con algunos de los que hemos accedido también. Bien es verdad que luego surgen otras oportunidades que en principio no iban a ocurrir, como en el caso de la novena sinfonía de Beethoven, que se nos cruzó y aunque tuvimos que hacer una negociación muy dura, pero dijimos, no podemos dejar escapar la oportunidad de escuchar la sinfonía, la novena en Medina. Pero hay otras que son difíciles. Ha habido algunas que este año se nos han escapado que esperemos que a lo mejor al año que viene puedan venir. Siempre pensando ya en gente de categoría y pensando en esas negociaciones especiales, porque si tuviéramos un auditorio que en vez de 500 butas que estuviera mil, pues sería más fácil entablar esa negociación. Pero bueno, tampoco tenemos que aspirar a más de lo que aspiramos. Tenemos una ciudad de 20.000 habitantes que ama la cultura, un ayuntamiento que está volcado, que no todo el mundo lo puede decir, porque vivimos unos tiempos tremendos y siempre que haya esa parte, esa mirada a la cultura y a las artes, tenemos la posibilidad de seguir pensando que estamos en el mundo para el bien y para que podamos abrir los ojos a nuestros hijos pensando que van a tener un mundo mejor. Yo, Miriam, sé que hay artistas que exigen a los ayuntamientos que sea un lugar cerrado, que no quieren que sea público. ¿Pasa igual con estos artistas que dicen mínimo de aforo tanto, ponen condiciones también o no? No, la verdad es que de todos los conciertos que traemos este año, el único que tiene una limitación es el de los vivancos, pero la limitación viene por muchos aspectos. Es que prácticamente hemos tenido que medir al milímetro porque el trus que traen prácticamente no cabe en el auditorio. Entonces, nuestro técnico, René, ha tenido que hablar largas conversaciones con el técnico de los vivancos para poder ajustar a medida de lo posible que el espectáculo se pudiera hacer. ¿Número de espectadores? Pues claro, ellos trabajan con un número de espectadores mayor. Eso, ellos se han adaptado. Su manager ha querido expresamente a través de la negociación hacer lo posible porque se pudieran adaptar no solo por las dimensiones del escenario, sino también por el número de butacas. O sea, que hay que tener en cuenta que es un esfuerzo que han hecho ellos, en este caso también, por venir. Y nosotros lo tenemos que aprovechar, traer conciertos como vivancos, como el que trajimos de la Funa de los Vámos el año pasado. Yo creo que merece la pena y de alguna manera están siempre haciendo que el reto de hacer la semana cada año se convierta en una cosa interesante porque si fuera hacer por hacer, rellenar huecos por rellenar, realmente no tendría mucho sentido. Yo creo que la vida consiste también en superarse en todo, ¿no? superarse el que lo hace, el que lo escucha, el que lo propone, el ayuntamiento. Es decir, tener, siempre buscar lo mejor y la superación, yo creo que forma parte de los aspectos más positivos del ser humano y deberíamos de intentarlo en todos los aspectos de la vida. ¿Qué tal suena el auditorio? Después de ya, creo que son 15 años, me parece, si mal no recuerdo que se inauguró. El auditorio es un milagro. ¿Qué tal suena? Yo fuera por esas incómodas butacas que me permito desde aquí reivindicar como el primero más que deben cuanto antes desaparecer y ser sustituidas por otras mucho más cómodas ya que los medinenses van con tanta frecuencia con una programación tan buena como hay de teatro a lo largo del año. Bueno, el aspecto negativo de las butacas puede compensarse con que la acústica milagrosamente nos está sirviendo prácticamente para todo tipo de músicas. Aquello se gestó para música clásica pero cuando tuvimos que llevar el cine pues la acústica no valía. Tuvimos que hacer pues cosas que afortunadamente salieron bien porque el cine se oye también y el teatro tiene una caja escénica que yo creo que va perfectamente. Es decir que yo creo que tenemos una especie de pequeño milagro porque tenemos un auditorio que acoge muy bien distintos tipos de acontecimientos artísticos. Las butacas hay que cambiarlas y yo pediría ya una reforma para que hubiera un pequeño foso para que la orquesta pudiera entrar y pudiéramos empezar a hacer ópera. La gente no de verdad la ópera es un acontecimiento popular que acabaría con todas las entradas fuera la ópera que fuera porque en todos los sitios la ópera se llena no es un espectáculo elitista es una cosa completamente popular no hay más que ver en todos los sitios donde se hace ópera que se llena pero el auditorio no está preparado para hacer ópera habría que hacer una pequeña obra para que hubiera un foso pero bueno de momento vamos a quedarnos con la reivindicación de cambiar las butacas. Yo recuerdo cuando se inauguró el auditorio que además que fue la orquesta de Castilla y León el sonido era espectacular yo a mí me extrañó para bien el auditorio. No, el sonido era casi un poquito exagerado incluso eso es lo que lo que nos ha venido bien en parte para que aún restándole ahora reverberación pues nos haya podido servir para hacer el cine bien y el teatro porque era una acústica digamos que muy generosa es decir muy reverberante como tú dices se oía bien los metales se oían demasiado bien Yo recuerdo que ya no discúlpame que llevé un micrófono para grabar para el día de la inauguración y después lo pusimos en la radio y me encantaba el sonido que tenía para estar grabado con el micrófono en el auditorio por eso digo que bien suena el auditorio además es que la obra con la que se inauguró el auditorio era una obertura de Bernstein la obertura de la ópera Candid tiene una cantidad de metales que era una obra exuberante pues que está muy bien para decir el auditorio se inauguró con una obra como esta que dejó en los oídos una buena una buena sensación Pues del 4 al 11 de noviembre la cita musical se encuentra en Medina del Campo en esa 27 semanas internacional de la música y ya están a la venta los abonos o todavía los abonos como aquí salen a la venta un total de 230 bueno los abonos adquiridos para esta edición dan derecho a su renovación entonces hay una renovación de abonos con los que ya lo tienen de otros años que son del lunes 1 al domingo 7 de octubre el cambio de abonos para el lunes 8 de octubre y la venta de abonos en taquilla y por internet a partir del martes 9 al domingo 14 de 6 y media a 8 y media y luego la venta de entradas a partir del 15 de 6 y media a 8 y media y dos horas antes de cada concierto en cualquier caso toda la información está en la página del auditorio ahí está todo los precios el abono va a costar 60 euros con los 6 conciertos pero hay conciertos que por 6 euros podemos escuchar al mejor pianista del momento o por 12 euros vamos a poder escuchar la orquesta sinfónica de Castilla y León quiere decir que no sé yo creo que son precios que yo creo que también debe ser así o sea las cosas tienen que costar dinero pero también hay que ver ese equilibrio en el que todo el mundo pueda acceder hay descuentos también para jubilados y demás yo creo que esa política que está siguiendo el ayuntamiento está bien también porque no se trata de hacer negocio con ello pero tampoco se trata de que se regale todo esto tiene que tener un precio y digamos un precio justo y yo creo que realmente lo es o sea tener a 12 euros a la orquesta sinfónica de Castilla y León o a la camerata lírica con el Carmina Burana es posible que no lo encontremos en muchos sitios de España y venir por 20 o 25 euros los bimbancos vamos yo sé que cuestan 70 y 80 euros en los auditorios importantes entonces por eso yo creo que debemos de aprovechar esta oportunidad que nos brindamos todos que yo estoy deseando ver los bimbancos también los abonos 230 casi medio medio aporto si no podemos tampoco poner más es que depende de los años también hay años que se han agotado y otros y a lo mejor no hay un grupo que se sacan muchas entradas para algunos conciertos pero a lo mejor la gente no quiere el abono porque hay conciertos que no le interesan pero vamos de un mínimo de 200 abonos van a ser 230 este año van a estar al alcance del público y nada esperemos que tener la buena acogida sobre todo en los últimos años en los que prácticamente la auditoría está oyendo y yo sé que estos conciertos son pensados principalmente en los vecinos de Medina del Campo pero es que a mí me consta por otros años que viene gente de nuestra comunidad no, no, seguro de gente de Valladolid fijo este año a ver este año al pianista Juan Carlos Fernández Nieto va a venir a verle mucha gente de Valladolid porque hay gente que no le conoce que no le ha visto y va a ser prácticamente la presentación después de haber ganado este premio tan importante a nivel internacional va a ser la presentación en la comunidad en la semana de Medina de lo cual debemos presumir es decir yo hice esa negociación rápido porque quería que viniera y afortunadamente encontramos los contactos para poder hablar con él porque todo hay que decirlo su agente es de Valladolid también aunque él está en Nueva York pero su agente vive en Laguna de Duero de manera que bueno que que desde muy cerca también se pueden hacer las gestiones para atraer a los demás lejos y llama la atención que personas por ejemplo de Salamanca de Ávila de Segovia vengan a Medina del Campo a ver nuestros conciertos que eso es interesante que nos ponen en el mapa cultural de la comunidad de eso se trata la semana después de 27 ediciones yo creo que ha traído ya gente tan importante que todo el mundo a mí mucha gente de Valladolid que me pregunta cuando va a salir la programación de la semana está claro que vendrá gente de Valladolid de Salamanca de Segovia me consta que todos los melómanos de Segovia que tienen un festival de música en verano también se van a desplazar hay algunos que me han llamado ya bueno eso está bien también porque que venga la gente a Medina y que vea también Medina de paso aparte de venir a escuchar música que se dé una vuelta también por la ciudad y vea todo lo que tenemos aquí dar un repaso a la historia nuestra gastronomía en fin yo creo que estaba ayer cuando hablábamos con María Rodríguez la daba tiene que le daba gusto pasear porque claro ellos viven metidos en las salas de conciertos en Madrid en las grandes ciudades darse una vuelta por la plaza mayor de Medina la resultó un ejercicio de relax impresionante bueno es otra de las virtudes que no hay que desdeñar de las localidades como la nuestra que muchas veces no lo valoramos porque estamos en ella pero si viviéramos todo el año en Madrid en Barcelona en sitios o en Los Ángeles como vive mi hijo que cuando viene a Medina pues claro le da gusto darse una vuelta sin tener que coger el coche como le toca hacer en Los Ángeles cada vez que tiene que ir a trabajar pues cuando termina esta entrevista se va a marchar de mirando directamente hasta San Sebastián bueno mira este año vamos a ver mucho cine español es bueno por un lado y el festival de cine de San Sebastián es bueno por un lado y por otro llama la atención que un festival como San Sebastián que siempre fijó su atención más en el cine internacional por fin se haya empezado a dar cuenta que dentro hay cine muy bueno este año estoy deseando ver la nueva película de Rodrigo Sologoyen que ha sido nuestro director del siglo XXI el año pasado en Medina que este año estrena en la sección oficial una película que se llama El Reino una película que habla de la corrupción en el país y demás también va a estar Isaquiela Cuesta van a estar directores Enrique Urbizu directores españoles importantes que van a formar parte de la sección oficial y luego bueno en Perlas en la sección Perlas pues yo voy a intentar ver las películas que han ganado los festivales importantes yo no me puedo ir a Cannes a Venecia y a Berlín ya me gustaría pero voy a ver esas películas si me doy un poco de prisa y hago alguna cola de más para poder acceder pues voy a ver esas películas y por qué no vamos a intentar rescatar el festival de San Sebastián en qué puesto ocupa los festivales a nivel internacional No, no, San Sebastián es un festival de categoría A es decir de primera categoría tiene que cumplir en ese sentido con los requisitos los estrenos tienen que cumplir unas condiciones tiene que tener equisiciones en fin unas normas que son las que catalogan a los los festivales como categoría A lo que pasa es que San Sebastián en los últimos años como todo en la vida tiene una competencia bestial porque le han salido otros festivales de categoría A anteriores como Toronto Montreal es decir que le quitan películas esa es una de las razones por las que se ha girado también al cine español pero ha venido bien porque es una oportunidad dentro de un festival internacional importante en la que el cine español se puede ver también es verdad que la situación en el País Vasco y en San Sebastián es muy diferente ahora a la que había hace unos años y se puede ver el cine español atendiendo a todas las posibilidades y el cine que han abierto los vascos también porque el gobierno vasco no me cansaré de decirlo ha invertido mucho dinero en su cinematografía y las es decir los resultados se ven pues en esa película que obtuvo Díaz Goya que tuvimos aquí Andía hecha que parecía una producción de Hollywood es decir que hay una apuesta en el País Vasco muy clara por el audiovisual entonces el festival sigue siendo un festival muy importante el más importante con más de 3.000 acreditados con todas las sesiones llenas en todos los sitios pero a veces pues a lo mejor alguna película le quitan yo nunca lo criticaré porque sé que la labor de poder cosechar un montón de películas nuevas que tienen que someterse al juicio del público exigente pues es una labor muy difícil y quizás los que estamos metidos en este mundo somos los que más lo valoramos porque sabemos lo difícil que es como lo difícil que es a la Seminci encontrar películas nuevas también de autor que lo consigue todos los años también es una labor muy complicada y luego vendrá ¿Cuál será el presupuesto que maneja San Sebastián más o menos? San Sebastián maneja pues casi unas unas diez veces mayor que el de Valladolid pues San Sebastián pasará de los diez catorce millones de euros o más y Valladolid tendrá tres o cuatro millones no sé en qué términos ahora han bajado los presupuestos de los festivales han bajado en todos también el nuestro también en una época cuando la crisis que bajaron yo creo que mientras el festival mantenga sus señas de identidad pues puede hacerse el problema es cuando un festival tiene una categoría y necesita de un mínimo de presupuesto para mantenerla si bajas el presupuesto por debajo de ese mínimo entonces el festival desaparece como ha pasado con algunos festivales pero bueno San Sebastián podemos decir que es el festival español por antonomasia que luego está por supuesto Semidzi y está Gijón y está Sevilla y otros festivales y Málaga que curiosamente tiene muchísimo presupuesto está subiendo ya de presupuesto y tiene más más que Valladolid pero Valladolid es un festival muchísimo más importante Málaga es un festival más cara de cara a la calle de series de televisión gente que en fin bueno la calle está llena de fans que están continuamente aplaudiendo y siguiendo a los actores que a veces en el cine son poco conocidos pero digamos que festivales de importancia en cuanto a peso cinematográfico la Seminci y Gijón por ejemplo y Sevilla son mucho más importantes y San Sebastián que lo tiene todo Emiliano muchísimas gracias y cuando falte muy poquito para que comience la semana internacional hablamos otra vez para refrescar un poco la memoria a los espectadores ¿de acuerdo? de acuerdo muchas gracias gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!